En el video de hoy vamos a hacer las mejores mojarras que ustedes hayan visto Ay, la descabecí Y pues para esto obviamente que teníamos que venir a la plaza a comprar todos los ingredientes Porque son varios, varios, porque vamos a hacer unas mojarras distintas, poco vistas Y pues ya estamos por aquí en la plaza de Piamonte En donde vamos a comprar todo, entonces lo primero, pues las mojarras Yo creo que la elección para el día de hoy van a ser las mojarras que son como anaranjadas Negras no, sino anaranjadas Se me hace que queda mejor y pues ya solo tengo que escogerlas, mirar cuáles Y pues yo creo que unas no tan grandes para que se las coman todas Ya escogimos las respectivas mojarras Escogimos un tamaño muy pequeño para mi hermano, pues porque come menos Allá como pueden ver las están desescamándole, están haciendo la respectiva limpieza Y pues nada, a pagar La verdad que para esta época no sé si el pescado es más barato, pero pues salió bastante económico Las siete mojarras salieron por 40 mil pesos, entonces bastante barato Miren la hojita de plátano ya verán para que No vamos a hacer tamales, vamos a hacer mojarras, ya van a ver para que Ya llevamos todo, pues no todo, nos falta el aceite, nos falta la mechuga, nos faltan los limones Y ya vamos bastante atareados Compramos aquí las hierbitas para ahorita el adobo de las mojarras Uy no, 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 no Y vamos en moto que es lo complicado Ya compramos todo, como pueden ver ya tenemos todo La verdad los aguacates en el camino se estallaron Porque pues tuvieron que sufrir el peso del aceite Pero no pasa nada, eso es para guacamole Entonces no importa si se estripaban Los ingredientes son los siguientes Aceite, lechuga, limones La verdad en este ingrediente tengo que hacer un pequeño paréntesis Porque la verdad compré cuatro de estos No son tan grandes, no son en super plátano Y me cobraron 9500 Yo creo que me vieron la cara, la cara de novato La cara de que es la primera vez que yo voy a hacer una comida en mi casa Pero, pues bueno Plátano verde Tomate y cebolla Los aguacates Hoja de plátano Y caulla pues para amarrar la hoja de plátano Dos cabezas de ajo Tomillo y laurel Y lo más especial de esta receta Las mojarras Ya con todos los ingredientes mencionados Es hora de comenzar Y lo primero, lo primordial Lo que primero vamos a hacer el día de hoy Es terminar de limpiar las mojarras Porque si es cierto que en donde uno las compra Les hacen una pequeña limpieza Pero toca limpiarlas más a profundidad Y sazonarlas El adobo para estas mojarras va a ser muy sencillo Fácil Va a constar de lo siguiente Tomillo, laurel, sal, pimienta Un poquito de aceite Ajo, cebolla y tomate Sencillo Todo esto lo cortamos en porciones En la licuadora Y sale Mientras tanto Mi mamá como pueden estar viendo por ahí Me está colaborando Terminándome de limpiar las mojarras Pues porque toca sacarles ¿Qué es lo que toca sacarles? Las agallas Las agallas Unas cositas negras que tiene por adentro Bueno Toca hacerles una gran limpieza Para que quede mejor Mientras tanto Yo me voy a poner a hacer eso Y lo último ya Sería medio besito de agua Como para que quede más líquida El adobo Y listo Tapamos Y a licuar Y como pueden ver por acá Las mojarras ya están totalmente limpias Miren esta tan pequeñita Que es para mi hermano Así que apenas hiciste esto Les hacemos los respectivos cortes Y adobamos Hacemos cortes Curvilíneos Uniformes En direcciones horizontales Y verticales Que se encuentren En el meridiano Perpendicular norte Y después de eso Ya solo quedaría Aplicar Nuestro rico Adobo Ahora si Ahora si ya con todo Vamos a empezar A adobar bien Una por una Y la vamos colocando Aquí en este recipiente Que pues irá a la nevera Durante dos horas Y miren como quedó Este sería el resultado No sé que no tiene forma de nada Pero pues esto ayuda bastante A que el sabor penetre bien En el pescado Y que no se escape Entonces para la nevera Por dos horas Pero nosotros no vamos a descansar Esas dos horas Mientras tanto Nos toca ir a prender la leña Ir a hacer todo Porque si señores Esta mojarra Se va a hacer A la leña Como me enseñaron Mis abuelitos Como pueden estar viendo Este sería el spot Para el asado No hay nada Porque pues me toca Montar todo Me toca poner la batea La leña Que sorprenda La verdad está bastante complicado Y pues para completar Está lloviendo No sé si se alcancé A ver que el clima Está muy opacado ¿Qué tal esa palabra Opacado? Está muy opaco Está un día triste Un día malo Pero pues no pasa nada Lo vamos a alegrar Entonces Aquí sería el spot Más o menos Vamos a ver Si todo sale muy bien Así que Empecemos a darle Miren muchachos Esta es la batea Que vamos a usar el día de hoy Esta ya ha pasado Por varios asados Y como están viendo En este preciso momento La parrilla que tiene No es específicamente Una parrilla Sino es la espalda De una nevera Porque usted sabe Que acá el pobre No se va a dar por nada Acá somos recursivos Innovadores Pero pues a esto Toca hacerle una base Y ya me estoy cansando Así que mientras tanto La dejamos por acá Uff Les cuento que Más o menos así Va quedando el spot Muy improvisado La verdad Porque pues Yo precisamente Quería hacer en la leña Todo Y pues la verdad Para que esto Bote una candela Lo suficientemente fuerte Para que prenda el aceite Para fritar Las mojarras Es complicado Pero yo sé Que lo vamos a lograr Vamos a empezar A meterle candela A esto La verdad Sé que va a ser Bastante difícil Y que esto es De mucha paciencia Pero pues tenemos Cubeta de huevos Que esto es lo que Siempre se usa Para prender Un asado Entonces vamos a ver Cómo nos va Bueno Pero ya más o menos Se lo llevamos Ya está botando un mito Sino que se apaga Muy rápido Entonces tocó Alcoholcito Alcoholcito Y esto ahora sí Se va a poner Es bueno Dios mío Les cuento que no Definitivamente Ni con alcohol Ni nada Entonces tocó Llamar La herramienta Más pesada De esta casa La mujer Que hace Que esto funcione Mi mamá Mami No fui capaz Necesito que me ayude Necesito que me ayude Esta mierda Es muy difícil Pero vamos bien Ahorita cuando ya Este mejor Les sigo mostrando Les cuento que ya Echamos el primer plátano Para ver la prueba Y pues no Obviamente No está fritando todavía No está suficientemente caliente El aceite todavía Pero Yo ya lo veo Con buena pinta Al menos ya hay una llama Estable Ya hay harta Ya esto estaba cogiendo Forma Pero lo veo Complicado 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 No mantener esa llama Así Y que el aceite Se caliente Para las mojarras Digamos que los plátanos Es una prueba Pero ya las mojarras Es algo diferente Vamos a ver Como todo Se va desarrollando Y si Logramos que Esto salga bien Les cuento Que esto ya empezó A totear El fogón De arriba A la izquierda Está toteando Sabroso Así que Tengo que empezar A meterle Todas las pataconas Esto empieza A coger buena pinta Gracias Dios Por todas tus bendiciones Esto está muy caliente Ahí Les tocó Hacer esta Listo Ahora sí Ay papá Mire Les comento Mi gente Que esto ya estuvo Estoy bastante Bastante contento Con el resultado En serio Estos Espérenlo A ver si lo chuzo bien Le cojo el corte Como es Para que lo puedan ver Mírenlo Ay papá Miren esa belleza De plátano Ay Dios mío Delicioso Delicioso Así que Saquémoslos Porque ya estuvieron Dejamos por ahí 5 o 10 minutos Que le quedan A las mojarras Abajo en adobo Y las subimos A fritar Listo Ya estuvieron Los patacones Bastante bien Me tocó Bajar la parrilla Porque pues Todavía por el tiempo No están Las mojarras Entonces vamos a esperar Un poquito Vamos a estar Metiendo la leñita Que el fuego No se apague Y subimos Las mojarras Para fritarlas Listo Listo Ya pasó el tiempo De las mojarras Así que toca Volver a hacer El montaje Tanto de la parrilla Como de la olla Con aceite Ahora si el aceite Tiene que estar Papi pero Hirviendo Porque donde eso No esté bien caliente Nos tiramos todo Entonces Volvemos al montaje Esta herramienta Es multifuncional Cuando quieras Las vendo Mire Sirve para coger cosas Y también Para mover cosas Uy no Esto está muy duro Pero bueno Listo Y se fue el aceite Ay santísima Uy que puta Uy se está calentando Perdón la grosería Ay Uy eso Me quemó los pelitos De la mano Huele a marrano Santísima Virgen Bueno Esperamos que eso Coja harta candela Y Le montamos las mojarras Ahora yo sé que Muchos de ustedes Estarán preguntando Cómo va a ser El método de la preparación Y por qué Hojas de plátano compré Ya les voy a comentar Ahorita solo las vamos a sellar Solo les vamos a hacer Que se friten por fuera Como para que tengan Un aspecto mejor Las dejamos por ahí Tres minutos Por cada cara O dependiendo Lo que esté el aceite Y después Las sacamos Las envolvemos En hojas de plátano Y las ponemos Otra vez A la leña Para que se cocinen Por dentro Esa es la preparación Que vamos a hacer Entonces el aceite Solo es para un momentico Y ya Así que sin más preámbulo Ya con las manitos lavadas Empecemos Y la prueba piloto Obviamente va a ser La mojarra De mi hermano Tengo miedo Yo la voy a tirar Y voy a salir a correr Y a lo mejor Me hago por acá Para tener más espacio Para correr Dos y Esta tiene mucho futuro En serio Uy no le tenía tanta fe Listo Vamos a sacar La primera lechora Vamos a sacar La primera mejarra Pues tiene una pinta Muy buena Mírenla Oiga no En serio Vamos a hacer lo mismo Con las siguientes Y les seguimos contando Uy no gente Esto está muy duro Yo sé que ustedes Acaban de ver Un cámara rápida De cómo se hicieron Todas estas mojarras Pero en serio Ustedes no se imaginan Todo lo que sufrí Para esto Pero se logró Estoy a punto de sacar La última mojarras Y ya solo queda Amarrarlas en hojas de plátano Lo cual Me tiene bastante Bastante contento Porque como pueden ver Esto tiene muy buena pinta Vamos a dejar Que la llama Baje un poquito Mientras tanto Vamos a ir envolviendo Todo esto En hojas de plátano Lo cual me pone bastante feliz Porque es una receta Que yo vi Y voy bien O sea la voy logrando La vamos cometiendo Mi mamá me está ayudando mucho Por cierto En este momento Ya está terminando De hacer la ensalada Y se puso a hacer un arroz Y también ya aplastó Los plátanos Así que vamos a ver Cómo va ella con lo suyo Como les comentaba Mi mamá por acá Ya tiene todo Miren El aguacate La lechuga Los plátanos ya pisados Tomate Los limones La cebolla ya desangrada ¿Qué falta? Vamos a revolver Como ya está todo Finamente picado Entonces vamos a revolver La ensalada Bueno Y me acaba de comentar Una primicia Como dicen por ahí Última hora Vamos a hacer el arroz Allá en la leña Yo le dije que no Pero pues ella quiere que Porque eso sabe rico Sí, sabe rico En leña sabe rico Les cuento que si ustedes Tienen la oportunidad De cocinar en su casa No lo hagan Desaprovechen esa oportunidad Vayan a un restaurante Y coman por allá Porque esto en serio Es mucho trajil Uno se vuelve nada Pero bueno La pasa bueno La risa En familia En familia Muy bien Que es lo más importante En estos tiempos Entonces Vamos a dejar La ensalada ahí Vamos a meterla En la nevera Vamos a subir los plátanos Y nos vamos a poner A hacer el arroz Mientras mi mamá Va haciendo los plátanos Y el arroz Yo me voy a encargar De ir amarrando Las mojarras En la hoja de plátano Ya tenemos todo listo Para empezar a envolver Las mojarras En la hoja de plátano La envolvemos En rollito Amarramos Y como pueden ver Lo mandamos para allá Para donde está el arroz Ya el arroz está ahí En la brasa Lo vamos a meter en la brasa Y yo creo que ahí Ya quedaría bastante bien Vamos a ver Porque yo nunca he hecho esto Entonces Así Sé que gasté mucha caulla Pero bueno En las siguientes Vamos mejorando la técnica Y Directamente A la bracita No fue buena idea Tirarlas directamente A la brasa Porque se estaban Cocinando muy rápido Entonces volvimos a poner La parrillita Y ahí Tranquilito Sin afanes Ya las mojarras estuvieron Ya son más candela Eso es cevicia Eso es avaricia No nos vamos a poner a tirarnos Las que hartos nos han costado Entonces las vamos a poner aquí A descansar Mientras los patacones Terminan de estar Y que lleguen los comensales Servir Comer Y dormir No hay nada más que hacer hoy Se nos olvidó grabar La primera sacada Miren más o menos Así están quedando Se desataron mucho Creo que las dejé mucho tiempo En el carbón Pero bueno Vamos a ver esta Para que ustedes lo vean De primera mano Mírenla Ay Dios mío Espérenme Espérenme Ay la descabece Así van quedando Más o menos Creo que Al dejarlas tanto tiempo En la En la leña Pues Se evaporó mucho Lo que ya le habíamos tostado Pero bueno Esta es la que más le tengo fe Que es la chiquitica Es la de mi hermano Esta quedó Bien cocinada Bien amarrada Esta no pudo haber fallado Vamos a ver que tal Definitivamente La de Juan Es de las mejores Y después de tanto esfuerzo De tantas horas de cocina De estar llorando Por el humo Del asado Si señores Se logró Aquí mi mamá Está emplatando Ese arrocito Sabía delicioso Más que era la leña Ustedes saben Que sabor se siente Porque se siente Los pataconcitos Quedaron bien dorados De un buen tamaño También la ensalada Quedó deliciosa Mi mamá Es una dura Para esto de la comida Porque en si Ella hizo todo eso Yo me encargué De las mojarras Y como ustedes Están viendo en pantalla Quedaron Exquisitas Ay papá Es que yo veo esto Y me dan ganas Espero de meter La cara por la pantalla Y probar eso Llegó el momento Ya estamos aquí Con toda la familia Estamos con mi mamá Con mi abuelo Con mi tía Con mi hermano Con mi novia Está completos todos Falta mi papá Pero es que está trabajando Entonces vamos a ver Qué dicen ellos Cómo quedó eso Empecemos por la derecha Empecemos por mi mamá Pruebe pues mami La mojarra Acá solo vamos a probar La mojarra Sí, no, no, no La mojarra Para rápido Deliciosa Deliciosa Listo Ahora está Y bueno Vamos con mi abuelo Para mí está muy deliciosa Pero está muy poquita ¿Quiere más? Sí Pero no, en serio Pruebla No, pero en serio En serio No le creo nada ¿Usted le cree? Sí, un bocado Muy delicioso está Sí, está bueno Listo Vamos con mi tía Muy delicioso La cámara es allá tía Muy delicioso Muy delicioso Pero sí está bueno Es que yo no le creo nada Toma, sí Pero sí está bueno ¿Qué le gustó? Listo Vamos con Juan Es que no le puedo decir más Porque tengo la boca llena Deliciosa Está rica Listo Sí, sí, sí Listo Natalia Está muy rico Sí, sí, sí Muy rico De verdad En serio Listo Venga a ver yo Porque yo no les creo Vamos a ver qué tal Que ha visto Vamos a ver Bueno Sí quedó bueno No se siente harto el adobo Eso le dio el toco No mire No mire Todo está una berraquera Así que pues a comer Buen provecho Y como todos los videos Y como todos los videos que hago Cocinándole a mi familia Terminan así Este no va a ser la excepción Comimos muy delicioso Muchísimas gracias por ver todo el video Le metí muy duro Al asadito Para que esas mojarras Quedaran muy deliciosas Y ya saben Si no están suscritos Que esperan para suscribirse Denle like Muchísimas gracias por todo el apoyo En todos los videos Nos vemos en una próxima oportunidad Piquitos Para ustedes Piquitos Piquitos ¡Gracias!